... Quiero directo, a favor del 7 de junio, Cantarayo 2, 7 de junio, 0. El árbitro dijo una más, y se escuchó la bombarda, y al parecer que ya están paradas las acciones el árbitro, y esto ya no va más, dijo el árbitro una vez más. Allá va a ser el árbitro, y ahora va a ser el árbitro, y para expresar con el árbitro, y para la Royalty, y para afriquecerle a la nación, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La bombarda que acaba de suceder, como dijo el árbitro, a los 40 minutos da por concluido las acciones deportivas entre el Unión Cantagallo y el 7 de junio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El árbitro había advertido ya cerca de dos a tres veces, Saúl, ya este encuentro, si en el caso seguían así, iba a paralizar a la facción. Claro, o sea, en ese caso el árbitro también ve la seguridad misma del mismo árbitro, jugadores y del público en general, ¿no? Tú sabes que a un niño le puede estallar a su alrededor y puede ocasionar un problema. En ese sentido yo felicito la actuación de los árbitros, no son árbitros que vienen de la Federación Departamental, y son árbitros que han arbitrado fútbol de la segunda profesional, profesionales, son árbitros de garantía, conocen el reglamento tal como se debe conducir un partido de fútbol. ¿Se ha solicitado por parte de la Liga la seguridad? Claro, claro. Tanto es así que nosotros tenemos la seguridad de su prefectura, y bueno, pues los policías están ya nos siempre apoyando, y decir, no hay ningún problema, si el problema ha sido petardo nada más, o sea, no ha habido bronca, sino que celebran el gol y tiran el petardo, y eso está prohibido en un campo de fútbol. Una reflexión deportiva para los... Llamar a los hinchas, pues que sean más, sean ecuánimos en celebración de sus goles, ¿no? O sea, no reventar petardos, pues tirar con su matraca, avivar, pero no tirar petardos, o sea, eso puede ocasionar problemas que después podemos estar lamentando, y eso no queremos, ¿no? El fútbol es una fiesta donde son, pues, los jugadores demuestran su vida. Su condición acá en el terreno de juego, pero los malos hinchas, pues son los que al final maloran el espectáculo, y bueno, el árbitro lo ha porcominado el día del partido, y creo que Cantagallo ha sido un justo ganado. El Estreo siempre va a estar presente en los actos deportivos de Saúl. Nuevamente, agradecerte amigo Quique, agradecerte al canal Tele3 por cubrir estas incidencias, yo creo que cosas así de malos hinchas, que no sé cómo harán ingresar esos petardos, pues hacen estallar, ¿no?, de algaradía, sin saber qué tan perjudicando los equipos, felicítalos por transmitir esta primera fecha, y esperemos que sean las demás fechas de igual manera.